La playa del querer 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 Bueno, sería bonito recoger el testigo Llegar a ellos es muy difícil Porque, bueno, pues el presi en sus años Con solamente una guitarra Mira lo que hizo Conquistar el mundo con la canción asturiana Y después, bueno, pues vino Vicente Que Con el mote que le pusieron de llena praos Porque era así Yo le vi desde muy pequeño Actuaciones multitudinarias Por donde iba Entonces, pues recoger el testigo de ellos Es algo bonito Es algo bonito Siempre Vicente es un artista de los grandes Que aunque se dedicó plenamente a la canción asturianas y a la música Digamos, digamos, arreglada con música Pero puramente asturiana Yo no tengo ninguna duda Que si se hubiera dedicado a nivel nacional A cantar otros palos Hubiera sido un artista de los grandes Y como te digo Pues Vicente Díaz te enseña A ser artista A creer lo que haces en el escenario A no tener miedos Y sobre todo Lo que más he aprendido de él A ser muy profesional A la hora de subirte a las tablas de un escenario A la hora de hacer una prueba de sonido Y también, pues Un aprendizaje muy grande y extenso De la vida De la vida diaria ¿Cómo coincidisteis, Puri, Álvaro y tú Y echasteis adelante el proyecto? ¿Cómo germinó todo esto? Bueno, pues a ver Cantabria es muy pequeña El folclore no somos muchos Y bueno, pues siempre coincides en concursos En actuaciones Y además que bueno No vivimos tan lejos Estamos a 5 kilómetros Y nos conocemos ya desde hace muchos años Y bueno El proyecto surge a raíz de Querer un poco Digamos dar un poco de calidad A lo que es la música en directo Es decir La música tradicional Dos voces Una pandereta Y después Pues hombre Dejar un poco de lado Lo que viene siendo Lo tradicional Darle otra vuelta Y además pues Con la calidad de estos músicos Hacerlo en directo Pues a mí me parecía Nos pareció a los dos Una idea interesante Y la verdad es que salió todo rodado Yo la verdad es que he nacido en ello ya Porque mi padre era un Gran conocedor de la música tradicional Asturiana Que era lo que más le gustaba Mi hermano Ya empezó en el folclore Antes de que yo naciera Así que ya nací inmersa en ello Después en los grupos De picayos Que son los que se le canta A la virgen en los pueblos Pues desde pequeña La pandereta en mano Y bueno Pues al final Vas creciendo con ello Y llegué a los escenarios En el 2000 aproximadamente Y no he vuelto a bajar ¿Cómo lo trabajasteis todo David? Para llegar a A ensamblar El repertorio Pues la verdad Si te digo Bueno Fue más que nada Por las redes sociales Y Y llevamos con las redes sociales Desde que empezó este proyecto Y hoy Es el primer día Que nos hemos juntado Para tocar O sea Que te puedes imaginar Bien No ahora Celi Bien Sí La verdad que sí Que una experiencia bonita Y una anécdota también Para el grupo Haber hecho Esta primera intervención En la televisión Así que muy bien Muy contentos ¿Tú ya habías hecho alguna cosa más? ¿O empezaste Con Álvaro y Y con los demás? Bueno yo estoy en otras formaciones musicales también Pero de otros ámbitos musicales Este tipo de música Es la primera vez que me involucro en un proyecto Pero Pero muy contento Y muy ilusionado Yo empecé en Madrid En Madrid tocando la gaita Pues en el año Pues 93 94 Y tocaba por la calle Bueno Trabajaba en la construcción Y decidí Tomarme un año sabático Y me compré una gaita Aprendí cinco canciones Ahí en la empresa que estaba Pediendo un aumento Y no me lo dieron Y digo Pues es la mía Soy joven Y no tengo Ningún obstáculo Que me lo impida Y me fui a la calle Estuve dos años Tocando por la calle la gaita Y después Pues bueno La calle Madrid Pues bastante dura Y acabé Me vino otra vez al pueblo A Sopeña Donde nací Y bueno Seguí tocando la calle En Santander Empecé a hacer pruebas Y empecé en el año 96 97 A hacer gaitas Y hasta hoy O sea Los dos años Año y medio así Me di de alta como autónomo Ya empecé a vender gaitas Para Rusia San Petersburgo Luego salí un cliente De Alemania Y vendí muchas gaitas En Alemania También Alguna más por ahí Bueno En Argentina En Chile También hay gaitas mías Y bueno Pues ahí empezó Y hasta hoy Ya son 24 años Haciendo instrumentos ¿Tenéis todos la sensación Que tenemos En Asturias Que Álvaro Oye ¿Cómo os diría? El epicentro De juntar Asturias Y Cantabria Juntar la música La música cántabra Y la asturiana Eliminar Acercarlo Todo eso Eso tenéislo También claro Porque él va a decir Que no Claro No, no Vamos Es que no hace falta Que diga Que no O sea Las pruebas Están ahí Tenemos dentro Del repertorio Música tradicional Asturiana Y a partir de ahí Pues él es el artífice De que esto Haya sido posible A ver Yo de tonada De la que canta Álvaro Todavía Siempre que me mandaba Cantar O sea Yo le decía Pues voy a cantar Era muy perfeccionista Gran fan De la tonada asturiana Lo mío es un poco más Digamos Tirando ya más A la zona De la mujer Y bueno Pues una de las canciones Sería la de Ya no hay flores En el cuarto Ni tampoco A la ventana Porque las tiene En el olina Entre la piel De su cara Marinerito Y arriba La vela Que esta la noche Tranquila Y serena Púrime uno Que nos la arrebató Cuando no tenía que ser Y Y decidimos llevar El proyecto adelante Y en memoria suya Pues Nos juntamos Ella había dejado Su grupo Yo había dejado El mío Y decidimos Pues unirnos Y hacer una Nueva formación Y Contentísimos Y con muchas ganas De estar muchos años Juntos Por los escenarios Por el sendero Del puerto Baja un viento Nevado Y en el pueblo Truco de argueso Nace en la gracia Y la flor Sale la luna Y se va a poner En tu cara Vida mía A eso del amanecer Sale la luna Y se va a poner Apúntala esta Pero Álvaro No se me va a escapar Sin escuchar Un poquitín del presi O sin escuchar Algo de eso Que te gusta a ti Tanto mexicano O un poco de flamenquito Que te da A ti bonito también Álvaro Que no sea Fuera de repertorio Una gamberra Venga Y no me pudiste comprar Collar de rojos corales Pero pondré El que me hiciste Con larga tarde Tu sangre Esto es un escándalo Un escándalo No, música nueva No es que no me guste Me gusta todo el tipo de música Te puedo escuchar Desde ACDC Hasta Manolo Escobar Pero yo creo que donde estoy Es donde me gusta Cantando a mi tierra Cantando a Asturias Haciendo guiños A los folclores Que me gustan Tanto al navarro Como al aragonés Al flamenco Y de vez en cuando Algo ranchero Entonces pues Siendo feliz En el escenario Con lo que haces Para que avanzar más Asómeme a tu ventana Por ver Por ver Que estabas haciendo Y vi Que estabas llorando Dime Si la culpa Si la culpa Tengo Viva la montaña Viva Que vivan Viva Los montañeses Los montañeses Y que vivan Los montañeses Y que vivan los Tujas Que con sus gracias Llegan las vieses El que pisa Andaba en la montaña Un recuerdo Muy grande De enreda Sobre todo Viva la montaña Y que vivan Viva Que vivan Viva Los montañeses Y que vivan Los montañeses Que vivan Los montañeses Y que vivan